Son diversas las responsabilidades tanto administrativas como instruccionales, lo cual puede generarte un estado de urgencia por resolver las problemáticas del día a día. Esto, además de producir estrés, puede llevarte a optar por decisiones y acciones no efectivas. Requiere más o menos al mismo tiempo tomar acciones efectivas. Según Michael Fulham, los líderes consideran distintos elementos como las políticas y estrategias establecidas por el sistema educativo para conducir las actividades del plantel. ¿Cuáles serían los elementos menos adecuados para que el plantel llegue a los resultados deseados? Uno de ellos sería enfocarse solo en la rendición de cuentas, es decir, considerar que lo único importante es cerciorarse de que todas las personas del plantel sigan las instrucciones. Las soluciones individuales parten del supuesto que reemplazar a la persona a cargo de un puesto va a generar cambios en el plantel o que una sola persona va a poder implementar estrategias de mejora. Enfocarse en la tecnología podría llevarnos a gastar recursos en equipo o programas sin darnos cuenta de que la tecnología adquirida sin una estrategia pedagógica adecuada no ayuda a lograr las metas académicas. Una estrategia de políticas fragmentadas supone que mientras más políticas se implementen, el plantel mejorará, aunque éstas no sean congruentes entre sí o se comprendan del todo. Según el análisis de los distintos tipos de liderazgo que hace Fulan, estos elementos debilitan la efectividad del liderazgo y perjudican el óptimo aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ¿cuáles serían los elementos más adecuados para que el plantel llegue a los resultados esperados? Esto es, ¿para lograr los objetivos de aprendizaje en los alumnos? La capacitación enfocada en resultados implica capacitar a cada elemento del equipo para arribar a resultados específicos. Capacitar y ser transparentes en todos los procesos en sí mismo genera la presión necesaria para obtener un mejor desempeño. En este sentido, la rendición de cuentas iría más allá que solo medir resultados, pues se necesita, sobre todo, que los miembros del equipo tengan la capacidad de lograrlos. Formar al personal como esfuerzo primario llevará al resultado de rendir cuentas. En vez de guiarnos por soluciones individuales, es más eficaz poner en práctica el esfuerzo colaborativo, el cual reconoce el poder del equipo para mejorar y generar cambios, promueve el aprendizaje conjunto y la retroalimentación constructiva entre todos los miembros del plantel. En vez de ser llevado por la tecnología, es mejor considerar las nuevas pedagogías, que permiten introducir innovaciones en equipamiento, software o programas sabiendo que habrá cierta resistencia, pero busca que todos en el plantel aprendan a su propio ritmo y descubran sus beneficios a través de estrategias pedagógicas. La innovación sin pedagogía no llega muy lejos. Y por último, en vez de guiarnos por una aproximación fragmentada, sirve mejor emplear una concepción sistémica, que coordina estrategias y alinea esfuerzos para lograr las metas de aprendizaje establecidas. Contribuye y se beneficia de la mejora del sistema. No es que no sea importante trabajar aspectos de la escuela por separado, rendir cuentas, esforzarnos individualmente e introducir nuevos programas y tecnologías. Sin embargo, es fundamental la capacitación enfocada a resultados, el esfuerzo colaborativo, las nuevas pedagogías y que la concepción sistémica sean los principios que guíen al liderazgo dentro del plantel. Si bien en el día a día puede parecer más fácil dejarnos llevar por los elementos menos adecuados, porque así se ha hecho siempre o porque así lo sabemos hacer, se requiere ser muy honestos y evaluar si verdaderamente sus estrategias favorecen el aprendizaje. Tú, como líder educativo que gestiona, puedes decidir cuáles elementos utilizar para lograr los resultados esperados en el plantel. Sabiendo a dónde quieres llegar, puedes decidir bajo qué criterios guiar tus actividades y responsabilidades para que los estudiantes alcancen las metas de aprendizaje deseadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!